El Hotel Plaza Bella está situado en la preciosa localidad de Sant Carles de la Rapita, cerca del Parque Natural del Delta del Ebro. Es un establecimiento pequeño que ofrece conexión wifi gratuita en las zonas comunes. Este hotel goza de una ubicación céntrica y tranquila a pocos pasos del puerto deportivo y del puerto pesquero, a menos de 25 kilómetros de la ciudad de Tortosa y a 75 kilómetros del aeropuerto de Reus. Las habitaciones del Plaza Bella son amplias y confortables y disponen de balcón privado, aire acondicionado, televisión y baño con secador de pelo. Además, el Plaza Bella alberga un bar y un restaurante que sirve marisco fresco. También hay terraza y recepción abierta a las 24 horas con mostrador de información turística. Se preparan almuerzos para llevar. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com